Frases del gobierno Petro. Petro, yo nunca fui a Yopal Casanare. Gustavo Bolívar, los estudiantes salen a robar y asesinar porque no tienen para ir al cine con la novia. Verónica Alcocer, con marihuana se siente más rico. Petro, no saquen el celular para que no lo roben. Iván Velázquez, ella sola manejando con sus hijos es un acto de influencia. Francia Márquez, de malas pueden llorar. Clara López, es una sirvienta. María José Pizarro, yo lo que necesito es billete para que mis hijas vivan con lujos. Nani Pardo, igual se iban a morir. Alfonso Prada, no fue un secuestro, fue un ser comunitario. Danilo Rueda, ELN hizo un gesto de responsabilidad, alias Violeta, ingresar a ELN es un proyecto de vida. Irene Vélez, en este momento estamos hablando de 10 mil billones. Néstor Osuna, si le roban el celular no se preocupe que el ladrón se lo devuelve y le paga la factura. Gustavo Bolívar, el fleteo y los asesinatos los voy a acabar enseñando inglés. Gustavo Petro, se le pagará un millón de pesos a delincuentes por no matar. Gustavo Petro, se me espiporró el país.